De tierras urianas vengo, de allá les traigo mi canto Alundo soy de la vida, la vida que enseña tanto Un gavilán de la sierra me enseñó a gozar volando Lo mismo por las alturas que abajo suelo rozando Soy como quiero ser, ser amigo de todos Ranchero hasta los colos y ser a más no poder Soy como quiero ser Soy como el potrabañado Que cuando mira por tranca, no quiere rindar ni encierro por ataques de la tranca De tierras urianas vengo, de allá les traigo mi canto Respeto es almas humildes y de más diablo me espanto Soy como quiero ser, ser amigo de todos Ranchero hasta los colos y ser a más no poder Soy como quiero ser Ay 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 mamacita y así suena la banda coronación y seguimos coronando Lo que tengo por quererte Lo que tengo por quererte es este dolor tan fuerte que arrodilla el orgullo En mi corazón que es tuyo, este corazón que es tuyo No porque te lo haya dado, sino porque lo robaste Tú me robaste el corazón Bandida Me lo robaste pa' jugar Querida Ay 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 Traigo el alma, el alma traigo herida Ay 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 Y ni cuenta tú te das Bandida Hoy no sé cómo sacarte Hoy no sé cómo arrancarte de mi mente, de mi alma Mis deseos y mis sueños Y tus ojitos risueños Y tus ojitos risueños Todas vas a la gloria Ni del infierno salida Tú me robaste el corazón Bandida Me lo robaste pa' jugar Querida Ay 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 Traigo el alma, el alma traigo herida Ay 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 Y ni cuenta tú te das Bandida Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila 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 Gracias por ver el video.